Yo vivía aquí en el edificio 1C, del lado de Tlalpan, en el departamento 20. Me desperté temprano para llevarlos a la escuela. Desperté a la niña. Le dije, le digo, hija, vámonos a la escuela. Y me dice, no quiero ir a la escuela, déjanos descansar. Yo la verdad no me sentía bien en la mañana, entonces yo dije, bueno, pues uno dice, de aquí soy, ¿no? Volví, la abracé y me volví a quedar dormida. Julián, de hecho, ni se despertó. Me levanté más tarde, pasó lo del simulacro aquí, yo me estaba bañando cuando lo del simulacro. Julián hasta me bromeó, que me dice, mami, vas a pasar el simulacro con nosotros. Me le digo, ay, sí, sapo, luego ya cállese. Entonces, este, terminé de bañarme, ya les había dado el desayuno. Antes de salir, me regresé en la recámara y le dije, en caso de sismo, en caso de que tiembla, hijo, este es su triángulo de vida. Aquí, aquí se van a poner ustedes así, o sea, yo todavía le hice así y le digo, en posición fetal. Me dice, sí, mami, yo abrazo a mi hermanita. No, sí, me digo, cualquier cosa, yo aquí los voy a buscar, aquí los voy a encontrar. Me salí, me fui a trabajar. Estando por allá, a la hora del sismo, pues sentí que me estaban golpeando la silla, porque estaba yo sentada en la tesorería de niños héroes. Y estaba hablando con la vocal del salón de mi hija. Y, este, ella fue la que me dijo que estaba temblando. Entonces, yo lo único que le dije fue, mis hijos. Y le colgué y le empecé a marcar a mi mamá, pero no entraba la llamada. Entonces, este, salí de la tesorería. Yo casi me caigo también porque la gente salía corriendo y no sé qué. Entonces, ya total que me paré en la mitad de la tesorería, de la esplanada. Y entra la llamada de mi mamá. Y le digo, oye, ve por mis hijos. Y me dijo, yo le entendí que me dijo que estaba en la central. Entonces, cuando ella me dijo eso, me dice, márcale a Kike. Le marqué y nunca contestó. Le marqué y nunca contestó. Le marqué y nunca contestó. Venía yo confiada que estaba en el edificio. Le mandé un guata a una vecina casi llegando aquí. Y le pregunté cómo está todo. No sé cuál fue la pregunta que le hice, pero ella me dijo, se cayó tu edificio. Le digo, no inventes. Oye, en serio, mis hijos están ahí. Entonces, ella me dijo, les voy a avisar a los brigadistas. Pues llegando aquí a América, un poquito más para acá, pues ya no avanzó la micro. Me bajé corriendo. Me vine corriendo hasta antes de subir el puente. Y me encontré a unos vecinos que, o sea, su cara, su cara me lo dijo todo, ¿no? Y yo así como que me dicen, habla, te andas buscando tu mamá. Y yo, sí, sí, gracias. O sea, seguí corriendo hasta que entré por acá. O sea, el edificio estaba así, y los hijos ahí. Yo me acuerdo que mi mamá me agarró. Y yo le decía que yo tenía que estar ahí, que yo tenía que buscarlos, pero no me dejó. Entonces me dicen, cálmate, porque tienes que ir a decirles dónde están. Cuando me dijeron eso, fue como si hubiera regresado. Y me llevaron del otro lado hasta la esquina. Y ya les dije, está la bicicleta ahí. ¿Me habían dicho que los habían escuchado gritar? Que Jimenita gritaba, papá. Que mi hijo gritaba, sáquenos de aquí. Pero no es cierto. No es cierto. Ya hablé con los rescatistas. Uno de ellos es mi vecino. Se llama Omar. Y me dijo que no es cierto. Que fue instantáneo. Y me lo corroboró uno de protección civil que me entregó la mochila de mi hija. Que todo ocurrió muy rápido. O sea, que ellos no sufrieron. Julia nada más tenía como un moretón aquí, en esta parte de aquí. Cada vez se le iba poniendo más rojito. Jimenita, su naricita se le rompió. Y por ahí, por lo que me han platicado, es que él estaba encima de ella porque él estaba así. Y ella con la nariz rota. Entonces, que él estaba abrazando a la niña. Y de hecho, mi hijo se fue con un arañónzote de mi hija que... Pues ya me imagino que el terror este... Lo aruñó. El dolor lo traigo yo. Nadie sabe... Lo arrepentida que estoy por haberlos dejado solos. Nadie lo sabe. Que eso me lo voy a llevar yo.